Bueno compañeros, van a tener que aguantarse por ahí, que no digamos las cosas demasiado ordenadas, somos compañeros en lucha y estamos casi cautivos de nuestras propias emociones. Hoy hemos llegado al Ministerio de Trabajo y no hemos llegado pensando que nos iban a dar algo. Ya estamos totalmente convencidos de que nadie nos va a dar nada, se lo vamos a tener que quitar. Por eso es que nos organizamos compañeros. La miseria no se aguanta, está la ruta como el salta y la matanza. Vamos compañeros, vamos que somos todos piqueteros. El hambre y la miseria no se aguantan. Estos 2.500 compañeros que hoy estamos aquí, estamos mostrando que en la Argentina, que en la ciudad de Buenos Aires, que en el gran Buenos Aires, pero también en la capital federal, nace pujante un movimiento de lucha de los desocupados en común con la clase obrera, compañeros. Venimos a recamar la Ibarra que dé una inmediata respuesta. No venimos a mendigar lo que por derecho nos corresponde, que son 500 pesos de subsidio sin prestación laboral o puestos de trabajo con 600 de salario mínimo, como venimos a levantar bien alto al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hasta conseguir los puestos de trabajo que hoy Ibarra se los da a la Franja Morada y no se los da a los trabajadores, miles de trabajadores que están desocupados en esta ciudad. Les decimos, utilicen el 10% del presupuesto de la capital federal, 300 millones de dólares. Se podrían crear miles y miles de puestos de trabajo, impulsando la construcción de viviendas populares. Entonces quiere decir que entre nosotros, entre los desocupados del país, entre la clase obrera industrial que lucha, entre la clase obrera de ECPEC que lucha contra la privatización, entre los compañeros de Aerolíneas, estamos construyendo en la calle y en la huelga, la huelga general a la que nos tenemos que orientar todos los trabajadores argentinos. A la huelga, compañeros, no vayáis a trabajar, dejar quieta la herramienta, que es la hora de luchar a la huelga diez, a la huelga cien, a la huelga cien. Madre, yo voy también a la huelga cien, a la huelga mil. Yo por ellos, madre, y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre, estamos construyendo en la huelga general, sí que la estamos construyendo, la estamos construyendo para el charlo. Todo a codo por el pan, a la huelga diez, a la huelga cien, a la huelga cien, a la huelga mil. Yo por ellos, madre, y ellos por mí. Contra el aburo a la fe, esto no se aguanta más, con trabajo y con libertad, hoy venimos a luchar. Compañeros, los invito a que nos apoyen en la lucha. Estamos extendiendo nuestra propia lucha. Para establecer una profundización del plan de lucha. Hoy hemos dejado establecido la lucha. Estamos cobrinos, organizados y en lucha. Yo lo que les pido, compañeros, es que nos demos más organización, más conciencia, más disposición de lucha para poder doblegar a los imposteres que gobiernan este país. Para que no se desvanezca, a la huelga libertad, a la huelga diez, a la huelga cien, a la huelga madre yo voy también. A la huelga cien, a la huelga cien, a la huelga mil. Yo por ellos, madre, y ellos por mí. Queremos planes de empleo. Queremos un salario mínimo de 600 pesos. Le hemos dicho que queremos que esos planes de trabajo sean bajo el control de las organizaciones libremente electas en los barrios, por las organizaciones de ocupados y en las organizaciones sindicales. Pero tenemos que decirles también que hemos salido más calientes de los que entramos. Y calientes como están las organizaciones de lucha del movimiento obrero argentino. Porque no hemos tenido ninguna respuesta, ni concreta, ni positiva, a las demandas. Cada vez que traemos una petición angustiosa de los compañeros de los barrios, que ya no pueden esperar, que está en juego la salud de sus hijos, dicen que van a estudiar el asunto para después dar una respuesta. Siempre tienen que estudiar cuando hay un problema de los trabajadores. Nosotros les decimos hoy, en la petición que estamos trayendo, para solucionar el problema de la desocupación no hace falta estudiar nada. Hay que repartir las horas de trabajo entre trabajadores ocupados y trabajadores desocupados. Ahí tiene la fórmula. Se la traemos servida. Es un problema político. Y la pregunta ahora es, ¿vamos a ganar? Vamos a ganar sí, y les voy a decir por qué. Vamos a ganar sí porque estamos dispuestos a ganar. No aceptamos ninguna otra cosa menos que ganar. Vamos a ganar porque pasado mañana vamos a venir a la Plaza de Mayo, junto con los trabajadores de Capital y Gran Buenos Aires, a pedir que se vayan de la Rúa y Cabalos y a que se den la satisfacción a los trabajadores. Vamos a levantar las banderas que traemos, más altas que nunca, conscientes de que estamos enfrentando a un gobierno que ha ido a bajarse los calzoncillos ante el imperialismo de las empresas españolas, que ha ido a bajarse los calzoncillos ante toda la banca internacional que está recorriendo al mundo para vender un megacanje, que es un megacurro cuya guita nos sacaron al desocupado para pagar la deuda externa. Estamos conscientes de eso. Volveremos sobre Plaza de Mayo con más compañeros, con más lucha, con toda la clase obrera, hasta quebrada el gobierno. ¡Gracias! Este es el método. Y el método es el que utilizamos nosotros, los trabajadores explotados. El de los cortes de ruta, el de las tomas de edificios públicos, hasta hacerles sentir nuestro propio peso. El saber, deben saber que no somos excluidos, de que no somos la última historia, como ellos plantean, de que somos trabajadores con dignidad. Y eso es lo que les tenemos que demostrar. ¡Golere, bolada, buena de la lua, buena general! ¡Golere, bolada, buena de la lua, buena general! ¡Golere, bolada, buena de la lua, buena general! El protagonista de la histórica huelga del gremio que le dijo no a la flexibilidad laboral. Nos habla el compañero Aldo Busato. Muchísimas gracias y saludo a todos los compañeros desocupados en esta lucha impresionante. Y que la deuda que fue contraída por el Estado español la hagan perennello y no el pueblo nuestro. De los compañeros de Aerolíneas que hoy luchan para que no quiebre una empresa saqueada y privatizada hace 10 años. Una clase obrera que se une para reventar una misma política que tiene una misma continuidad. Estamos profundamente convencidos, compañeros, que hay una herramienta que es necesario forjar entre todos los luchadores de este país. Esa herramienta es la unidad, compañeros. No cabe duda de que hoy el hecho de que miles de compañeros piqueteros de la clase obrera ocupada y desocupada, ocupemos el escenario de la Plaza de Mayo en este día de paro general. Tiene una enorme significación por sí mismo. Habla del futuro que espera al país y a la clase trabajadora. Nacen nuevas organizaciones. Esto le hicimos pagar 2 pesos con 50 a la hora. Sí se puede cambiar. Y nuevos dirigentes que aquí se están expresando de las viejas organizaciones. En esta Plaza de Mayo se hizo la mayor movilización de la Argentina por esta huelga nacional y la hicimos todos nosotros, compañeros. No debemos perder esto de vista, porque eso es lo que explica que de la rúa y cabalos hoy pongan preso al perro Santillán. Tengan en cana al compañero Emilio Alí. Tengan preso al compañero José Barrase de Tartagal. Porque gobiernan para una misma clase, para una misma política y para un mismo departamento de Estado norteamericano. Esa es la realidad por la que reprimen impotentes de dar salida a nuestras luchas y a nuestras reivindicaciones con la gendarmería. ¡Gracias! 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 Por eso iremos a la huelga general, con nuestras plataformas, como los 600 de mínimo, por lo que están luchando los desocupados y obreros de la construcción de Tartagal, por los históricos 450 de los jubilados, por 500 pesos de subsidios, que se vayan si no lo pueden dar, los desocupados decimos, basta, no somos excluidos, son la clase obrera que luchó ayer, que lucha hoy y que está ofreciendo como única clase un futuro al país, compañero. Por eso es cierto que se vayan de la huelga de cabrano, estamos construyendo lo que vamos a construir, lo estamos construyendo para echarnos. ¡Viva esta lucha! ¡Viva el paro de hoy! ¡Viva la huelga general! ¡Que se vayan cabrano de la Rúa! ¡Gracias compañeros! ¡Sigamos la lucha! ¡Déjame lo mismo! ¡Viva la huelga general! 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 Gracias por ver el video